Este amor apasionado Anda todo al portal por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé querer Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré 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 hasta donde estés Yo sé querer Yo sé perder Quiero volver 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 Eh Llegaré Llegaré H Tack слов Gracias por ver el video